Bien, un compañero de Archicad España pregunta cómo hacer este tipo de cerramientos y se refiere por ejemplo a los vanos, cómo colocar estos vanos y hacer este tipo de construcción, que es más que nada industrial. Bien, bueno pues nosotros aquí en la herramienta tenemos manera de poder hacerlo utilizando un objeto que por defecto tenemos. Aquí nosotros vamos a encontrar en la biblioteca de Archicad donde están los objetos de la biblioteca, biblioteca básica, estructura, encontramos en chapados el objeto de lámina perfilada. Ahí lo vamos a ver. Este objeto tiene por defecto estos perfiles. Aquí están. Y me va a permitir a mí generar geometrías en planta. Tenemos ya algunas configuraciones con las cuales puedo configurar los planos de corte. Puedo recortarlas de esta manera. Funciona como si fuera una especie de cubierta que puedo cambiar aquí la posición, aquí la orientación con respecto a la línea de pivote, si es longitudinal o es transversal. Y aquí tengo un ángulo con el cual puedo girar todo el objeto. Aquí si quiero tener el objeto de manera vertical le voy a poner 90 grados. Y ahora va a estar de esta manera. Ok. Entonces configuro el tipo de perfil que deseo. Por ejemplo este. Su tamaño. Aquí traemos ya un tamaño predefinido. Y también tengo la opción de personalizado. Donde puedo dimensionar aquí qué dimensiones va a tener el perfil. Voy a ocupar por ejemplo esta de 38 por 150. Y a continuación voy a hacer uso de él en una planta. Aquí voy a colocar esto por este lado. Ahí lo ponemos. Ahí está vertical. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a estirarlo. Aquí se dan cuenta al seleccionarlo tengo este puntito morado. Con el cual voy a poder generar un cambio en la longitud. Ahí está. Al hacer esto vean cómo se van agregando aquí los quiebres correspondientes al perfil. Bien. Ahora esto lo voy a ver en 3D. Vamos a oprimir aquí F5. Optimizar. Y ahí tenemos la vista del perfil. Al seleccionarlo también puedo manipular. Al dar un clic aquí sobre el nodo morado. El ángulo. Vean. Aquí se puede mover el ángulo. Inclinación. Y en este otro hotspot. Voy a poder manipular el ancho y el largo. En este caso el alto. Que vamos a tener. Voy a poner por aquí. La altura. Bien. Ahora quiero generar un corte. Quiero ponerle ventanas a esto. Como ejemplo voy a poner aquí. Una cubierta. Vamos a poner de este lado una cubierta. Inclinada hacia acá. Con plano simple. Tiene mi cubierta. Ahí lo tenemos. Y ahora voy a hacerle un mirror. Un mirror de copia. Aquí clic derecho. Mover. Copia simétrica. Y hacemos la copia. Ahí lo tenemos. Voy a ajustar. Mi perfil metálico. Ahí está. Mírenlo. Obrimos mayúsculas. Le selecciono la cubierta. Y ahora voy a ajustar. El largo. En este caso. Moviendo aquí. En este extremo. El perfil. Y ajustando. El otro extremo. Para que me coincida. Con el largo. De la cubierta. Ahí está. Ahora esto. Lo voy a. Estirar ligeramente. O más bien. Así se va a quedar. Fíjense que lo importante. Es que cubra la cubierta. Al objeto. Ahora selecciono todo. F5. Y vemos este resultado. Aquí lo que voy a hacer es. Pues ajustar la cubierta. En este caso. La inclinación. Vamos a dar aquí. Un cambio. En la inclinación. Está a 45 grados. Le voy a poner aquí. 15 grados. La voy a elevar. Vamos a cambiar la elevación. Hasta que llegue. Por ejemplo acá. Ahí ya va a ser cuestión. De que ustedes calibren. Esa elevación. Y ahora. Noten. Que al seleccionar. El objeto. Y dar un clic derecho. Podemos usar la opción. De conectar. Operaciones de elementos sólidos. A continuación. Este. Elemento. Va a ser el destino. Y la cubierta. O las cubiertas. Aquí con. Baras, paseadoras. Y mayúsculas. Selecciono las cubiertas. Las uso como operador. Y empleo la opción de. Substracción con extrusión. Hacia arriba. Le doy a ejecutar. Y van a notar como. De manera inmediata. La. Pues. Las láminas. Se van a recortar. Y se van a ajustar a la cubierta. Ahora el tema es. Poner ventanas. Para colocar ventanas. Lo que tenemos que hacer nosotros. Es usar la herramienta de muro. Y con la herramienta de muro. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la planta. Voy a elegir. Por ejemplo. Un punto. En el cual quiero generar. Mi ventana. Por ejemplo. Acá. Vamos a poner la primera ventana. Y ahora. Le voy a dar un espesor. Aquí. Voy a utilizar. El. La estructura. Básica. Y le vamos a poner aquí. El espesor que quiero. Que va a corresponder. Al marco de la ventana. Le vamos a poner aquí. Por ejemplo. Punto 40. Ahí es demasiado. Punto 20. Es demasiado todavía. Punto 10. Le vamos a poner. Punto 0.8. Ahí está. Me estoy ajustando. Al ancho que tengo acá. De la lámina. Punto 0.5. Ya está más cordial. Me voy a separar ligeramente. Por aquí. Para que quede esto. Como si fuera el marco de la ventana. Y vamos a ver el resultado. En el 3D. Voy a seleccionar nuevamente todo. F5. Y ahí tenemos. Vean. El muro. Este muro. Lo voy a. Pues arreglar. Porque vean como está. Le vamos a quitar la sobrescritura gráfica. Ya está. Ahora corresponde el material. Al material de construcción. Y ahora. Lo que puedo hacer es. Cambiar aquí. La elevación del muro. Para que corresponda. A la altura de la ventana. Que yo quiero. Y esto. Lo vamos a. Descender. Para que quede. Justo. En la dimensión. De la ventana. Bien. Lo que vamos a hacer nosotros. Es utilizar este muro. Con la finalidad. De recortar. El objeto. Y en este muro. Vamos a colocar la ventana. Vamos a colocarla de una vez. Vamos a poner aquí. La herramienta ventana. Una ventana. Corredera de dos hojas. Por ejemplo. Aquí la colocamos. Ahí está. Y ahora. La voy a cambiar. Vamos a seleccionar aquí. Que va a ser. Multi hojas. Por ejemplo. Aquí en las ventanas básicas. Tengo la de. Multi hoja. Multi faja. Ahí está. Suponiendo que es así. Aquí está. Vertical. A ver si hay otra por aquí. Esta ventana. Fija. Y voy a utilizar aquí. En. Cristal fijo. Y después voy a ponerla aquí. En una hoja. Que tenga rejilla. Que sea el uber. Ahí está. Faja ventilada. Ok. Ahora. Voy a ir. Clic en ok. Vamos a ver el resultado. Esto lo puedo ajustar. Para que me coincida. Con las dimensiones del muro. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Bien. Voy a seleccionar el muro. Me acerco. Ahí lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer. Es usar. Clic derecho. Conectar. Operaciones de elementos sólidos. Este en su caso. El muro va a ser el operador. Ok. Doy un clic por fuera. Para deseleccionar el muro. Ahora. Oprimo la barra espaciadora. Selecciono. La lámina. Y este va a ser el destino. Añadir como destino. Y la función que voy a utilizar. Va a ser la de sustracción. Ejecutar. Y ahí vamos a tener. Ya un agujero. Observen. Sin embargo. La ventana. Hace la función de sustraer. El muro. Ok. Entonces. Para hacer algo mejor. Vamos a quitar aquí. La sustracción. Que acabamos de hacer. Ahí lo tenemos. Este muro. Voy a. Hacer uno similar. Aquí junto. Aquí voy a usar la opción de. Herramienta de muro. Aquí lo colocamos. Le voy a poner aquí. Cancelar. No quiero que se corte. Voy a adoptar algunas propiedades que tengo del muro que ya he insertado aquí. Lo selecciono. Oprimo AL gotero. Extraigo esas propiedades. Y ahora oprimo CONTROL AL. Y se las aplico a este muro. Ya está. Ahora este muro. Que voy a seleccionar por aquí. Con la barra espaciadora. Lo voy a utilizar como operador. Y. La lámina va a ser el destino. Le doy aquí. Sustracción. Ejecutar. Y ahora este muro. Lo voy a. A cambiar de capa. A la capa de oculto. Y van a ver. Que. Ya está recortada la lámina. Y el muro contenedor. Tiene la ventana. Ok. Y ya está correcto. Ahora para hacer. Otra ventana de este lado. Voy a hacer lo siguiente. Voy a oprimir aquí. CONTROL L. Voy a encender la capa de oculto. Voy a tener ambos muros. El de la ventana. Y el que. Tengo aquí. Para recorte. Ambos. Aquí voy a comenzar. Primero. Por copiar el recorte. CONTROL M. CONTROL. Para hacer una copia. Lo puedo hacer también en planta. Aquí vamos a la planta. Fíjense como. Dependiendo de la altura. Se va a hacer sensitivo aquí. Pues la visualización del muro. Ya no la puedo ver aquí en la planta baja. Voy al piso 1. Y en el piso 1 va a aparecer aquí. Aquí está. El muro de recorte. Ok. En el piso 2. No pasa nada. En el piso 1. Es donde aparece. Ok. Voy a oprimir CONTROL D. Perdón. Es CONTROL M. Selecciono el muro. Clic derecho. Mover. Copia simétrica. Y hacemos la copia. Ya está. Voy aquí al 3D para ver el resultado. Voy a oprimir F5. Para que se vea. Ahí lo que hice fue copiar la ventana. Ok. Necesito copiar también el muro de recorte. Oprimo barra espaciadora. Selecciono el muro de recorte que está como oculto. Aquí mismo puedo dar clic derecho. Mover. Copia simétrica. Le doy un clic en este punto. Y elijo este eje para generar la copia. Le doy otro clic. Y ahí tenemos ya la copia simétrica. Este muro va a ser el que va a ser el operador. Y el destino va a ser la lámina. Uso también sustracción. Le doy a ejecutar. Y ya está. Ahora voy a regresar aquí. A la configuración de capas que yo necesito. Que sería por ejemplo la de plantas anteproyecto. Y la capa oculto. Aquí en esa combinación de capas. Está apagada. Y me deja ver perfectamente bien las ventanas. Si se dan cuenta. Ese objeto me permite hacer este tipo de cosas. Aquí por ejemplo. Tengo ya desarrollado. Un proyecto. Utilizando lo que son. Este. Pues en este caso. Contenedores. Y es un método similar. Aquí yo importé un contenedor. Lo convertí a forma. Observen como me reconoció. Todas las partes que integran aquí. Las paredes del contenedor. Y utilicé la misma técnica. Creando un muro. De recorte. Y otro muro que contuviera la ventana. De la manera que acabo de hacerlo aquí. Voy a seleccionar esto. Voy a aprimir F5. Para que solamente se muestre eso. Y esa es la forma con la cual. Este objeto de lámina. Me puede servir a mí para generar. Ese tipo de soluciones. Ok. Utilizando cubierta. Incluso el objeto mismo. Me puede permitir hacer este tipo de recortes. Si lo empleo también para cubierta. Puedo hacer lo mismo. Vamos a hacerlo rápido. Voy a copiar aquí. La solución. Es más. Para hacer una copia rápida. Lo que voy a hacer es. Prender la capa de oculto. Y la encendemos. F5. Para que se muestre todo. Ahí está. Voy a hacer una selección. Seleccionando muros. Y también el objeto. Con mayúsculas. Y barra espaciadora. Y lo voy a agrupar. Le voy a poner aquí. Control G. Para que esté agrupado. Ok. Selecciono uno de los objetos. Oprimo. Control G. O AL G más bien. AL G para que esté encendido el grupo. Ahí está. Al estar encendidos los grupos. La ventaja es que si muevo. Uno de los elementos. O lo copio. Aquí. Va a permanecer el agujero. Porque se va a mover también. El muro de recorte. Ok. Ahora lo que voy a hacer es. Utilizar el objeto. De lámina. Para hacer algo similar. Me voy aquí. A las herramientas. Lámina perfilada. Lo tenía ya configurado. Vertical. Lo voy a poner aquí. A 15 grados. Van a ver que está así. Le damos clic en ok. Lo coloco. Ahí está. Aparece el símbolo de pivote. Aquí lo tenemos. Algo similar a la cubierta. Lo voy a girar. Ahí está. Voy a colocarlo. De manera que quede encima de. Voy a estirar. El objeto. Ahí está. Voy a poner una línea auxiliar. Aquí con la línea guía. Para que me permita poder. Reconocer la mitad. Ahí está. Coloco aquí el cursor en la línea guía. Y aparece la muesca. Vean. De la mitad. Y ahí pongo. El primer segmento de lámina. Aquí lo podemos. Estirar. De este extremo me parece que se puede. O es de este otro. Es para acá. Miren. Voy a usar. Clic. Control M. Para girar esto. O clic derecho. Mover. Uso la opción de. Simetría. Porque este nodo es el que me permite estirar. Vean. Este otro está fijo. Este lo vamos a poner acá. Y ahora voy a hacer. Clic derecho. Mover. Copia simétrica. Para copiar. La cubierta. Ahí está. Selecciono los dos. Oprimo F5. Y ahora el resultado es este. Vean. Esta cubierta metálica. La voy a elevar ahora. A donde corresponde. Por ahí. Y vamos a utilizarla también para recortar. A ver cómo nos queda. Este va a ser el operador. Y este va a ser el destino. Le ponemos sustracción. Hacia arriba. Ejecutar. Y vean cómo. El resultado. Es similar. Ahí lo tiene. Aquí ya será cosa de ponerle. Igual un objeto. También nada más con una longitud. Más pequeña. Para hacer el detalle. Del caballete. O utilizar también. Una viga. Con un perfil complejo. Diseñando aquí. En la figura del caballete. Para poderse la poner a la cubierta. Esa es otra solución. Bueno. Pues ya vieron. La respuesta aquí. A la pregunta. Y si se pueden hacer varias cosas interesantes. Con los objetos que tenemos por defecto. En la librería de Archicad. Espero que les sirva. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Si tienen alguna duda o comentario. Pueden hacerlo aquí. En la lista de comentarios. Y si les sirve este video. Pues compártanlo con algún otro compañero. Para que también igual. Aprendan cómo hacer esto en Archicad. Gracias. 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 Gracias.